Música Mucha gente que nos está viendo ahora mismo estará diciendo yo me acuerdo de ir a la consulta del dentista ahora sin embargo vamos a unidades dentales como la de Quirón Salud en donde todo es distinto en donde encontramos otros resultados encontramos otros tratamientos incluso otro tipo de profesionales no me refiero a de profesión sino a cómo lo ejercen a grandes rasgos las diferencias más llamativas cuáles le diría a las personas que nos ven que son Yo diría que somos unos afortunados por trabajar dentro de una unidad médica ¿Por qué? porque el poder trabajar una unidad dental con cada una de sus especialidades desde el cirujano al postodoncista al periodoncista cada uno tiene su especialidad dentro de la odontología para nosotros es una gran ventaja el poder trabajar dentro de un centro médico pero cualquier unidad dental envidiaría un poco el poder trabajar al lado de otros especialistas para hacer su trabajo más fácil Usted es especialista en extracción de cordales ¿Cómo ha evolucionado eso? ¿Cómo ha cambiado esa especialidad? Muchísimo es decir, hace 10 años simplemente se abrían, se quitaban los postoperatorios eran un poquito complicados se hinchaban muchísimo las caras entonces era un poquito más complicado nosotros ya hoy en día incluso podemos hacer las extracciones de los cuatro cordales con anestesia local o en algunos pacientes que son muy ansiosos incluso prefieren hacer una anestesia general pero los procesos han evolucionado mucho en el sentido de que tenemos la tecnología 3D es decir, al paciente le podemos hacer un escáner digital 3D en el cual nos permite ver dónde está ese cordal cómo van las raíces, por dónde pasan es decir, que cuando yo accedo a quitar esa muela ya lo hago sabiendo dónde está esa muela dónde están esas raíces y cómo tengo que sacarla los instrumentos también han evolucionado gracias a la tecnología cada vez se han ido reduciendo el tamaño de los utensilios que nosotros usamos estos instrumentos que son más pequeños nos permiten que ese acceso sea menos traumático y el postoperatorio sea más cómodo y aparte tenemos una tercera herramienta hoy en día que es el plasma rico en factores de crecimiento ¿Qué es eso? Mucha gente a veces ni lo conoce por ejemplo el plasma es cuando nosotros quitamos las muelas previamente al paciente le sacamos un poquito de sangre un proceso muy sencillo se saca un poquito de sangre esa sangre se centrifuga se hace un proceso muy sencillo en el cual nosotros sacamos un coagulo se saca un coagulito de color amarillo que es el que se introduce dentro del alveolo donde nosotros sacamos la muela de tal forma que lo que hacemos es reducimos tiempos quirúrgicos ¿por qué? porque favorece la cicatrización además hace antiinflamatorio natural por lo que son todas ventajas en ese sentido entonces a todos los pacientes siempre se les ofrece el poder hacerse eso ¿por qué? porque les mejora la calidad del postoperatorio a máximo La estética dental lo vemos lo que está diciendo cómo evoluciona cómo cambia ya casi nadie tiene le faltan piezas en la boca a muy poquitas personas ¿Dónde comienza la estética dental? o mejor ¿Por qué comienza la estética dental? ¿Por estar guapos o por tener calidad de vida? Cuando perdemos un frente un diente en delante es cierto que los pacientes dicen no, yo creo que me pongas esto porque es lo que realmente quiero y es lo que se ve claro pero a veces el perder dientes en la zona de atrás el perder dientes que no se ven esos dientes son muy importantes para nosotros para nuestro sistema me explico por ejemplo cuando un paciente pierde muchos dientes atrás no puede masticar bien la comida al no masticar bien la comida empezamos con problemas en el tracto intestinal en el estómago y por lo tanto hacemos un proceso masticatorio distinto al de una persona normal un proceso en el autoestima por ejemplo cuando una persona pierde un diente en un frente estético o otro tipo de dientes igual el simplemente devolverles esa sonrisa el simplemente ponerles ese diente les devuelve la vida en esto y es algo sorprendente y tercero yo diría también muy importante que la gente a veces no sabe es que las infecciones bucales está más que demostrado que afecta incluso a enfermedades sistémicas incluso a estas bacterias consiguen colonizar por ejemplo enfermedades cardiópatas por ejemplo pacientes con enfermedades de coronarias por ejemplo incluso en las embarazadas en el desarrollo incluso de los fetos entonces es muy importante sobre todo ir al dentista no solo porque me duele algo sino para prevenir y ver que no haya nada que esté haciendo daño o sea que usted no tiene solamente la función que decimos en otras patologías como puede ser la prevención sino que además tienen que educar a la gente y tienen también que enseñarles como tener una boca saludable y también bueno pues un poco una boca en condiciones por decirlo así ¿no? es difícil esa tarea doctor? es la más difícil de todas porque lo que intento siempre en los pacientes cuando vienen a primera visita solo les encargo una cosa y es yo les hago el diagnóstico les miro y les digo mira para el próximo día lo único que quiero es un correcto cepillado el hilo de sedental y un enjuague solo eso que te me cepilles tres veces al día que te me pase el hilo sedental y que me utilices un enjuague ¿por qué? porque muchos pacientes vienen se piensan que nosotros hacemos la magia en la boca y si te he visto no me acuerdo y ya esto se arregla para toda la vida y no es así la boca hay que mantenerla ¿la gente se sabe cepillar bien los dientes? el problema no a veces no es quizás cuántas veces nos cepillamos sino que quizás no nos estamos cepillando bien los dientes y a mí que te me cepillo los dientes dos o tres veces al día y me lo hagas de esta forma me conformo porque además es que está más que demostrado que si nos cepillamos bien los dientes cambia de ástricamente a cepillarnos los mal entonces hay que educar a los pacientes desde pequeñitos y enseñarles cómo tener un buen cuidado diario eso es lo principal en una boca para mantener estos dientes durante toda la vida bueno y en este punto que algunos estarán diciendo uy yo ya llego tarde han perdido muchas piezas le faltan hay implantes supongo más fáciles y otros más complicados pero hay implantes imposibles doctor lo imposible no existe es decir podemos intentar tratar cualquier pérdida de diente hay sí es cierto que hay algunos casos que por la enfermedad del paciente a veces hay pacientes que están en un estado de salud un poquito complicados o por ciertos límites anatómicos que nosotros por desgracia no podemos sobrepasar no podemos dar a veces el 100% de lo que queremos pero siempre tenemos una solución para lo que el paciente necesita ¿qué pasa cuando he perdido hueso? que es un tema también que cada vez nos importa más porque cada vez somos más conscientes de las consecuencias que tiene cuando se pierde un diente tenemos que tener muy claro que siempre se pierde un poquito de hueso el problema es que cuando se deja esa pérdida de dientes se deja durante muchos años este hueso cada vez se pierde más entonces a veces el reponer esos dientes el poner esos implantes nos hace un poquito más complicado nuestra tarea ¿qué es lo que hay que hacer? a veces con un estudio completo hacemos un escáner dental 3D valoramos bien el caso se lo enseñamos al paciente y con una regeneración ósea que hacemos un procedimiento quirúrgico nuestro regeneramos con hueso aquellas zonas que a nosotros nos hacen falta y luego ya podemos colocar esos implantes de tal forma que devolvemos la funcionalidad y la sonrisa de ese paciente Doctor, ¿a partir de qué edad deberían empezar a ir al dentista los niños? no voy a decir recién nacidos es demasiado sí, demasiado pero sí cuando ellos empiezan un poquito a ser más conscientes pero a los 3-4 añitos yo creo que ya los niños tienen que venir a consulta pero tienen que venir para que vean que la consulta es simplemente un juego al principio que se sienten en el sillón que cojan confianza con el profesional que vean que el sillón sube, baja que hay un aspirador que hace ruido que le echan un poquito de agua en la boca que se tome el venir a la consulta como algo agradable porque si no lo que hacemos es hacer venir al niño cuando ya tiene un problema y cuando ya tenemos que aplicarle un poquito anestesia o tenemos que hacer algo pues el niño coge miedo ya para terminar algún truco algún tip que nos tendría que dar para toda la gente en general que tenga una boca saludable y que la tenga más o menos bien cuidada cepillar los dientes yo diría mantenimiento diario cuidado diario para mí esa es la principal regla que tengo en la consulta el que un paciente se cuide en el día a día la boca que cepille que pase el hilo que pase el enjuague y el mantenimiento y control diario con su profesional yo creo que es el mejor tratamiento para tener los dientes para toda la vida